¿Qué tal gente de Top Gearers? Vamos a ver si le pasamos Hola Y aquí me interrumpí hace rato Esta es la cantada, no? Música Pues sí, canta Míralo Música Me faltó una, creo Para completar Salí Música 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 y vamos a ver qué tal ya no sé si lo ha hecho bien o mal pero veamos ahora y está bien ya vamos por el siguiente y este será nuestro vídeo de esta la colina de las corre igual donde dificultad vamos a ver qué tal me encanta el juego es un fanático de mario así no puedo creer me quiere la agüita nada no he logrado todavía agarrarlo y ahora sí y se lo llevó y y y gracias otra si entra oye qué bien Me suelta un par Deben estar arriba todavía No hemos llegado a eso Así que Vamos bien Ahora No puedes escapar No hay nada No hay nada A que no me esperabas A que no me esperabas Ya, vamos a ver Era capo y con él Ahora sí Ya Perdí dos Ah, nada Ah, mira No voy a descubrir En realidad No voy a descubrir Gracias Gracias mal, 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 no hemos hecho ahí todo completo es salta uno vamos a hacerlo otra vez no recogí el que al final era no, desinquiado, no salta uno hay que completarlo y si no, no se acaba el video, pues, de hecho hay algo, ¿no? no, 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 no no, 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 no Ah, mira Ah, así era Ah, mira No sabía No, pues saca el inefate No, no había nada No, no había nada Oh, no, no había nada Ah, ahí está, ese era el que me faltaba No lo cogí, creo que en la anterior debía haberla cogido, no lo he cogido, ¿no? Ah, no hice perfecto Pero ya tengo a los dos, creo, ¿no? Lo mismo que me faltaba Bien, este es el primer video, vamos con los siguientes